Hola, mi nombre es Daira Karam y les voy a presentar el trabajo titulado Influencia de la autofagia y la apoptosis en el control de la muerte y sobrevida de las células germinales, foliculares y luteales en el ovario adulto del Agostomus maximus mamalia rodentia a lo largo de la preñez. Es un trabajo realizado en la Universidad Maimonides en el CEBAP bajo la dirección de la doctora Leopardo Noel. Como introducción voy a hablar sobre nuestro módulo de estudio, el Agostomus maximus o Vizcacha de la llanura. Hace más de 10 años en nuestro laboratorio trabajamos con la hembra de este mamífero. Es un redor caviomorfo sudamericano de la familia de las chinchillas. Las hembras tienen una elevada tasa de ovulación de hasta 800 ositos en cada ciclo reproductivo, siendo el mamífero con la mayor tasa de ovulación conocida hasta el momento. Tiene periodos de gestación extensos de hasta 5 meses y medio. Su tasa de fertilización es baja, así como la de implantación. Entre 6 y 10 embriones se implantan en el útero bicornio para luego sufrir una reabsorción natural embrionaria de los cuales únicamente sobreviven los 12 embriones más cercanos al cervix. Durante este periodo de gestación ocurre una ovulación con la activación del eje reproductivo hipófisis hipotálamo gonadal. Lo que hemos descubierto es que el ovario tiene suprimida de manera natural a la apoptosis por una sobreexpresión de la proteína antipoptótica BCL2 que previene la atresia folicular masiva característica de los mamíferos. Además se evita que las hembras de esta especie lleguen a una menopausia en su adultez dado que aparentemente tienen una continua regeneración de la masa germinal. En los últimos años en nuestro laboratorio se ha estudiado el rol de la autofagia que cumple en el ovario de este mamífero y se ha demostrado que posee un mecanismo dual como un mecanismo de sobrevida y muerte en el ovario no preñado. Como objetivo planteamos analizar el rol de la autofagia en las células germinal femenina, folicular y cuerpo lúteo como mecanismo regulatorio de la sobrevida o muerte de los mismos en el ovario adulto, los tomos máximos durante los 5 meses de gestación. Para ello trabajamos con 18 hembras preñadas de 4 kilos de peso. El protocolo utilizado fue aprobado por el CICUAD de la Universidad Maimonides. Trabajamos con 3 grupos gestacionales que se vivieron en preñas temprana, media y tardía. A los animales se les extrajo sangre durante el sacrificio para hacer la serología y en dicha cirugía se les extrajeron ambos ovarios a cada ejemplar. Uno de ellos fue fijado en paraforma leído para el análisis histológico e inmunohistoquímico de las proteínas autofágicas Biclina-1, LC3B y LAMP-1 y apoptótica Caspasa-3-clivada y el análisis por inmunofluorescencia confocal para analizar la coexpresión de las proteínas LC3B y LAMP-1. El ovario restante fue congelado a menos 80 para realizar la extracción de proteínas que se analizaron por Western Blot. Con el suelo obtenido de la extracción por medio de lisa y ría se estimaron los niveles de progesterona y estrógeno para determinar el momento del ciclo astral y la actividad lútea para poder armar los distintos grupos de preñes. Comenzando con los resultados, vemos la histología clásica donde observamos todos los estudios foliculares a lo largo de toda la gestación desde folículos inmaduros hasta maduros y preovulatorios. En cuanto a la extracción de las proteínas autofágicas, Bclina-1 presentó una expresión tenue en folículos inmaduros durante toda la preñes la cual se fue intensificando en los estudios foliculares maduros como antrales, atrésicos, así como en cuerpos lúteos, sobre todo en preñes tardíos. La expresión de LC3B fue leve en los distintos estudios foliculares inmaduros intensificándose y pudiendo observarse la presencia de gran cantidad de vacuolas en el osito de folículos antrales y atrésicos. Respecto a los cuerpos lúteos, la expresión se detectó tanto en el osito retenido como en las células lúteales, aumentando a medida que avanzó la gestación. Al observar la expresión de Bclina-1, esta fue tenue durante toda la gestación en los distintos estudios foliculares. Hacia el final de la preñes, la expresión se intensificó en los folículos atrésicos. Esto mismo ocurre con los cuerpos lúteos, donde al comienzo de la preñes la expresión en las células lúteales fue leve y se fue intensificando a medida que avanzó la gestación. La expresión de caspasa 3 activa se observa sumamente tenue en el osito de folículos aislados, siendo más intensas folículos atrésicos, cuya degeneración se encuentra más avanzada. Y su expresión en los cuerpos lúteos fue leve, incluso nula en la mayoría de las estructuras. Al observar la colocalización de LC3B-1, esta se detectó sobre todo en cuerpos lúteos, lo que demuestra que el camino de la autofagia es continuo en estas estructuras a lo largo de toda la preñes. En cuanto a los folículos, la coexpresión en ciertos casos se detectó en el citoplasma del osito y en la teca, mientras que en otros se observó en el osito y o en células de la granulosa. La expresión no se observa en la totalidad de las estructuras como se ocurre en los cuerpos lúteos. En cuanto a los niveles de expresión proteica, se observó la expresión de Beclina, DLS3B-1 y 2 y LAMP-1 en los tres estadios gestacionales. Hubieron diferencias significativas de Beclina, LAMP y principalmente DLS3B-2, que es la que se condice con la autofagia real desde la mitad de la gestación en adelante. A modo de conclusión, si bien falta obtener más cuatificaciones y resultados de microscopía electrónica, proponemos un rol dual de la autofagia en el ovario preñado, en donde la autofagia estaría contribuyendo a la meostasis del tejido, a la descomposición y eventual reciclo de las macromoléculas para poder otorgar la energía necesaria a aquellos folículos que se encuentran en desarrollo para poder llevar a cabo el proceso de pseudoagulación y que de hecho folículos maduren. También estaría actuando como un mecanismo de sobrevida en la actividad de los cuerpos lúteos, sobre todo en los inicios de la gestación, y luego contribuiría a una lúteólisis hacia el final de la gestación en donde se puede observar un incremento en la expresión de las proteínas autofágicas. A su vez, la autofagia podría actuar como un mecanismo de muerte que junto con la apoptosis se induciría de forma exclusiva en aquellos folículos satércicos. Muchas gracias por su atención.